Como balance general, uno viene trabajando ya desde hace varios años. Hoy me toca estar conduciendo esta departamental. Y el balance que hemos hecho es muy positivo. Hemos tenido hechos importantes, pero esclarecidos, afortunadamente. Eso se debe al compromiso y la responsabilidad del personal que trabaja diariamente. Hablemos de los oficiales jefes, oficiales superiores, como todo el personal subalterno de esta departamental. Así que por lo tanto el balance general es muy positivo y le agradezco al personal de la forma que ha trabajado durante el año. Bueno, todos son importantes los hechos, desde el más mínimo al mayor. Pero hechos de relevancia, afortunadamente los que hemos tenido el año pasado, durante todo el transcurso de este año se fue haciendo una amplia tarea investigativa. Afortunadamente están todos esclarecidos y otros ya con personas sospechadas y esperando directivas de la justicia para determinar la situación de estos individuos. Le consultaba sobre el tema de los recursos humanos y técnicos de las unidades, en este caso de esta unidad departamental. Seguramente nunca son suficientes. Pero ¿cómo se encuentra en ese aspecto, a su criterio, esta unidad? Bueno, sí, como voy a decir, nunca son suficientes. Por eso que trabajamos permanentemente de forma mancomunada con otras instituciones, con los intendentes municipales y con equipos técnicos de cada municipalidad, a los fines de contrarrestar delitos o contravenciones, también hechos de violencia familiar o violencia de género. En cuanto a los recursos humanos, estamos siempre haciendo reestructura del personal, dado que, bueno, ante un evento inmediatamente se trabaja con otras dependencias de la zona y se da reapuesta inmediata en el lugar que ocurre. ¿Se cuenta, comisario, con algún mapa del delito de esta unidad departamental? ¿Cuáles son los hechos delictivos más comunes? Bueno, los hechos delictivos más comunes son hechos contra la propiedad, pero sobre todo en viviendas que se encuentran sin moradores. Por lo tanto, bueno, uno trabaja permanentemente con el mapa delictivo y por sectores donde se producen más hechos. Ahí es donde nosotros permanentemente estamos dando reapuestas mediante los controles y recorridos preventivos. ¿Hay novedades de la posible llegada de nuevos móviles, nuevas unidades móviles? Sí, sí, la novedad es que ya está en marcha la entrega de móviles. Belville está a la espera de la decisión política para que entreguen las unidades móviles 0 kilómetros. ¿Lo que le asignarían a Belville no se conoce? No, no, por el momento desconocemos la cantidad de móviles que pueden llegar a entregar aquí a Belville. Giovannini opinó sobre la posibilidad que tienen ahora los ciudadanos de Córdoba de opinar sobre los eventuales ascensos de oficiales superiores de la Policía Provincial. Me parece muy bueno, muy bien. Le cabe a los comisarios, a los oficiales jefes, a los oficiales superiores, a los comisarios que están en calidad de ascenso, que son jefes de las comisarías cabeceras. Y también, en este caso, en mi caso, como jefe departamental, bueno, hay una urna habilitada por un control social, donde cualquier persona, cualquier ciudadano, vecino de la ciudad de Belville, puede ir a emitir, no es un voto, sino que es una planilla donde se llena y se descarta, perdón, no se descarta, sino que se destaca las condiciones que los vecinos tienen de cada comisario o oficial superior. ¿Y cuántos oficiales están en condiciones de ascender en esta departamental o están integrando esa lista? Bueno, en calidad de ascenso tenemos varios oficiales jefes, oficiales subalternos, pero en el caso del control social, me recae sobre mi persona, dado que también estoy en condiciones de ascenso y como director de la departamental. Así que, por lo tanto, la urna está habilitada en la escuela comercial, la escuela Sarmento. ¿En cualquier horario, dentro del horario de apertura del establecimiento educativo, puede ir la persona? Sí, entre las 9 de la mañana a las 17 horas está habilitado el colegio, donde cualquier ciudadano con su documento puede ir a emitir su opinión respecto a la imagen de la persona en mi caso. La urna para el denominado control ciudadano está instalada en el IPEM número 140, con cuya directora María Angélica Valenti dialogó panorama. Nosotros, a mí como directivo, me convocan desde Córdoba para darme la noticia que la escuela, por ser el espacio de mayor credibilidad, va a ser el lugar físico donde va a estar depositada en guarda la urna, para que la gente emita su opinión. Los formularios para dicha consulta están en la escuela disponible, si no, el que lo desee lo baja por la página de internet. Es una opinión totalmente anónima, en la cual tiene que relatar un hecho, que es trascendente, se entiende que es en beneficio para el ascenso del comisario, que a nosotros nos corresponde el señor Daniel Giovannini. La opinión, el hecho, si tiene algún, digamos, recurso como para avalar ese hecho, la fecha aproximada, está todo en la planillita. El que tenga interés lo puede venir a retirar en la escuela, el horario para depositar es desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, y vamos a estar durante 30 días con la urna a nuestra disposición. Directora, la persona que quiera dar esta opinión también puede bajar su planilla de internet, llenarla en su casa y venir y traerla? Sí, totalmente. Puede venir a retirar la planilla, llevársela, completarla en su casa tranquilamente, y venir luego a depositarla. Si no, la bajas por internet, no hay ningún problema. Lo que sí tiene que ser ciudadano de Belvi. De Belvi. De Belvi. Tendría que llegarse con el documento para corroborar que realmente sea un ciudadano de nuestra ciudad.